Hoy regresa el reality de baile más exitoso de todos los tiempos. 100% hecho en el Perú. Amigos y rivales VIP. Con un jurado que te dejará con la boca abierta. No te lo puedes perder. Ya tenemos a nuestro jurado para amigos y rivales VIP celebrando los 10 años de Bruce & Goal. ¡Wow! ¿De quién se trata, Joanita? ¡No! ¡Ajá! En regias. En regias. Ok, pelo largo. Curvilínea. Cinturita. Jurado VIP, ¿puedes escucharme? ¿Sí? Sí, me escucha. Mueve la cinta. Eso, sí me escucha. Chichilo, ¿por qué no le sueltas una musiquita a nuestro jurado que baila tan bien? ¡Amá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me muero! En minutos vas a descubrir quién va a estar aquí como jurado del Amigos y Rival de VIP. Te juro que no puedo creerlo. Un aplauso, por favor. Eso va a ser sensacional. Muy bien, todo está listo, todo está listo para jugar el Young & Boa Extremo. Preparados, porque como ya estamos llegando a la gran final, cada vez se pone más difícil en los juegos. Pero antes, te tengo que decir que cada vez, yo sé, te entiendo. Es más difícil saber qué regalarle a un niño en Navidad, a los sobrinos, a los hijos, a los amigos. Pero acabamos de descubrir el regalo perfecto y es un lanzador nerd. Y lo mejor es que lo encuentras en cualquier juguetería, ni te compliques. Entrénate para el verano con el nuevo Super Soaker Artic Shock. Es el nuevo lanzador de nerd. Cárgalo con hielo para liberar el ataque del lado más extremo y congelar a todos sus amigos. Acá los chicos están usando el nuevo Super Soaker Extremo Artic Shock de Hasbro. Y el juego es el siguiente. Empiezan las cosas y vamos a ver quién tumba las latas en el menor tiempo posible, señor. Mr. Pete, por favor, cuando tú quieras. Vamos Angie, tres, dos, uno, ¡va! A ver, un minuto. Listo, uno. Vamos Angie. Vamos, nirita. Guty sufriendo las consecuencias. Vamos, nirita. Un minuto, Angie. En la cara no, nirita, en la cara no. En la cara no. Ya, ok, ya está. Falta, falta, falta. Ajá, vamos. Ya sabes, tienes que tener porque es nerf o nada. Mi carrera. Dale, vamos. 39, 40. 20 segundos finales. Vamos. Van dos latas. Este lanzador lo tienes que tener. Van tres. A Pablo le encanta Mr. Pete este lanzador. No sabes lo que es, es buenazo. Cuatro. Cuatro latas. Cinco latas a tiempo. ¡Bien, mira! Cinco latas, Angie. Cinco latas. Qué puntería, Angie. Turno de los leones, Mr. Pete. También le tocan los leones. Vamos a ver si pueden superar eso. Vamos. Y aquí viene Melissa Diosa. Vamos, ¿con quién, con quién, con quién? Contra Miguel Arce. Vamos, Meli. Espera, a ver, vamos. Vamos a parar de la tira. Ahora sí. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. ¡Ajá! ¡Uy! Qué capas esta mujer, oye. Hay que darle de lata y de pasadita. ¡Dos, bien, Melissa Diosa! Y de pasadita mojar un poquito a Miguelito Arce. ¿Qué tal, con qué? Para refrescar a Miguelito Arce. Miguel Arce. Chicos, jueguen ese juego en sus casas. Acá está buenazo. Pongan latas y con el lanzador NER, punta, ten de tumbarlas. A ver quién gana. ¡Vamos, vamos, Melissa! ¡Vamos! Vamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Elisa! Ahí lo tiene, Melissa, lo tiene la lata, lo tiene. Parece que esa lata está llena. ¡No! Bien, bien, bien. ¡40 segundos! Angie derribó cinco latas. Cinco, cinco, muy bien. Cinco latas, pueden llegar a un empate. Ojo, chicos, tienen que tener la... ¡Uy, uy, uy! ¡Cinco! Nicolás la porchera reniega. ¡Vamos! En la cara no, le malola la cara. Miguel Arrizio Chamba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Gona! ¡Y ganó el punto, Angie! ¡Para las cobras! ¡Lanza Nicola Porchela! La porchela, Nicola Porchela, la porchela de la porcheleta de Porchelandia. Así vamos a empezar, vamos a hacer el puntaje el día de hoy y 15 puntos para las cobras. Gracias, Angie y Saga. Ahora sí, Nicola y Eric se enfrentan en el Junkerpo Extremo. Chicos, escojan la carta que quieran, por favor. ¿Ok? ¡Ya! ¡Qué! ¡Pam! ¿Quién fue? A ver, quién era. Muy bien, Nicola Porchela de la... ¡Prepárense las locuras de Soraya! Deberás soportar una terrible escena Con la polémica Soraya, Nicolás Porchela, tu pesadilla Pucha madre Pucha madre, que pase Soraya Pucha madre Soraya ¿Dónde está Soraya? ¡Nandito! ¡Nandito, qué haces ahí! ¿Qué estás haciendo? Cállate, no me molestes, no veo que estoy haciendo ejercicios ¡Nandito, eres un resumido! No, ese es Abater Te estoy esperando en el aeropuerto y no llegas nunca ¡Nandito, qué estás haciendo ahí! No me toques ya ¡Nandito, escúchame! ¡Nandito, escúchame, Nandito! ¿Nandito? ¿Qué? ¡Nandito, ven! ¡No! ¡Ven, Nandito, mi amor! Por favor, Nandito, Nandito ¡No me toques! ¡Nandito, escúchame, Nandito! ¡Me está mirando! ¡Nandito, escúchame! ¿Qué? Yo estaba viendo que de repente tú De repente tú te podrías casar conmigo A mí no me gustan las chicas con tu color de piel No le gustan las chicas con mi color de piel No, 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 no ¿Qué acaso te gusta la chica con color de piel? ¿Ah? ¿Chocolate? Depende de la ocasión A veces chocolate y a veces chocolate blanco ¡Obviamente! O sea El pez por su boca muere Obviamente que a veces chocolate y a veces blanco Porque todos sabemos que cuando tú estás peleado Con tu chica de piel chocolate ¿Qué? 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 Pues te buscas una blanqueta ¡No! No mientas, ¿ah? Que me vas a... ¿Quieres que le diga quién es? Sí, 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 sí ¡No! ¡Cállate! Todos sabemos que tu debilidad son las cinturas pequeñas y caderas amas ¡Oh! Cuidado, Seraya, cuidado ¿Ustedes quieren saber por qué Priscila, la del barrio? ¿Por qué Priscila, la del barrio, fue eliminada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tampoco sé, ah ¿Ah, no sabes? No ¿No leíste el WhatsApp que le mandaste? ¿Qué? Escúchame Tus palabras van a traer consecuencias, ah Te estoy advirtiendo Y ahí cuando se vaya a Bolivia vas a ver, ah ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! Perdóname, perdóname, oh, perdóname Perdóname, por favor, me equivoqué Me equivoqué, perdóname, perdóname Perdóname No Ya no me toques Ya volvió en serio Escúchame Párate ¡Párate! ¡No! 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 ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No! Escúchame Dí la verdad porque eso va a traer cola Escúchame Si tú te casas conmigo Cállate y dí la verdad Si tú decides casarte conmigo Yo te puedo comprar una Una maleta llena de ese Esa ¿Qué? Eso que usa Rafael para estar grande Una maleta Llena Este cuerpo, este body Es natural ¡Fuera! 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 ¡Es natural! ¡Fuera! Rafael y yo vamos al gimnasio juntos ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Mira! Ese cuerpo Es natural, sí ¡Pero de Cajamarca! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si tú eres natural Yo soy Melissa Luz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera! 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 Después de haberte comido como cinco gutis ¡Ja, ja, ja! Pero comido de conmigo, ¿ah? Te voy a decir una cosa Uno quería problemas Piensa mal, Meli Uno quería problemas No, no, no No quería Yo tengo testigos ¡Tengo testigos! Tengo testigos que lo vieron Dime uno Rafael Cardoso ¡Oh! Rafael Rafael Cardoso El testigo de Soraya No, no, no Tú eres pobre ahora Rafael Luis Fernando Cardoso Dile a todo el mundo Si lo que yo sé Es verdad Sabe lo mismo que yo ¡Oh! Traicionero Soraya ¡Ja, ja, ja! ¡Retírate! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trabajo tan bello tengo! ¡Coraya! ¡Cállate! ¡Ven! ¡No, perdóname! ¡Cállate! Rafael no tiene bandera Tú estás enamorado ¿Sabes de quién? ¿Sabes de quién? ¡De quién! Por favor Ya de una vez Escúchame Es un privado No, dilo, dilo De rodillas Dilo, dilo ¡Oh! ¡Dilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ya Tú estás enamorado de... ¿De quién? Dilo, dilo 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 ¡Dilo! ¡Qué asco! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡No voy a ganar! ¡Esta historia continuará! ¡Soraya! ¡Te salvaste! ¿De quién está enamorado Nicola Porchela de la Porchela? Yo acabo de hacer una pregunta Y una persona me dijo ¿De mí, pues? Ay, pero no sé No te voy a decir a qué lado estaba Si estaba por este lado O si estaba por este lado ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué impresionante esto, chicos! Les voy a decir algo Perdón Nicola Porchela Tarde o temprano Ibas a caer en las garras Yo lo sabía Muy bien Chicos, esta noticia está buenísima Ya lo sabes Guaraná Bacuz Con su sabor único y riquísimo Ahora En lata A sol 20 Una super noticia La puedes encontrar en bodegas Y Por supuesto Tu supermercado favorito Un sol 20 Delicioso como siempre Es que Guaraná Bacuz es única ¡Y ya! Refrescate con el sabor único y original De la nueva lata de Guaraná Bacuz La nueva lata de Guaraná Bacuz Te refrescará como ninguna Pídela a solo un sol 20 La nueva lata de Guaraná Bacuz Es única Y ya Muy bien Todo está listo Para amigos y rivales VIP En tan solo unos minutos Donde Ustedes van a descubrir finalmente Quién es nuestro jurado VIP No lo van a poder creer Por favor Melissa y Callaza Vienen y se acercan aquí Vamos a continuar Con el tiempo extremo Les cojan una carta, chicas Por favor ¿Yan? ¿Quién? 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 Papel, Melissa, tijera Callaza Se queda Melissa Siempre pierdo en este juego ¿Qué tal? Porque escoges la carta equivocada Tendrás un min... ¿Cómo? Ven por acá, Meli Tendrás un minuto Para trasladar Diez Ojos De vaca Vamos a ver el video En el recipiente Por favor, señor director Aquí está el video ¡Me muero! Diez ojos de vaca No, yo me muero No puedo No puedo ni ver esto ¡Wow! Melissa 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 Diosa Melissa Tú sabes Que si tú quieres Puedes no participar En este juego Y el punto va para las cobras Tú tienes el poder De decidir Acá nadie obliga a nadie A hacer nada Vamos a ver ¿Qué le dice el capitán? Yaco aconsejando a Melissa Diez ojos de vaca Tres Son gigantescos Un ratito ya Ya Uno Vamos, un ratito Ya ¿Sí o no? Voy a intentarlo Pero no sale Es bien difícil Diez, Melissa No sabía nada Y vamos con la cuenta, Mr. Peach Tres A ver, a ver, a ver Vamos a ver Ay, Dios mío Qué cosa más asquerosa No pueden ni siquiera oler ¿Ves? Tres Dos Uno Vamos, Melissa Arrancó Ojos de vaca No puede Va a tener un minuto, Melissa No puede, no puede, no puede No puede No puede ¿Ves? Vamos a tener un minuto, Melissa Bueno Inténtalo, Melissa Vamos Vamos, el primero, sí No puede, no puede Muy bien 20 segundos 20 segundos Melissa No le molesta el olor Es la textura del ojo Vamos, Melissa 10 segundos 10 segundos No Lamentablemente no Tiempo Tiempo ¿Quién soy? Más o menos por ahí Entiendo que va el tema Callaza Callaza Callaza, ¿tú crees que lo puedes hacer? Sí, puedo Oh ¿Están seguras de eso? Huele horrible, pero voy a hacerlo Callaza ¿Tú vas a llegar a la gran final? Por supuesto Callaza ¿Quién se va a llevar la copa? ¿Los Cobras o los Leones? ¡Los Cobras! Vamos a ver ¡El Callasilla! ¡Vamos, entonces, Melissa Tic! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va Callaza! El primer ojo de vaca que retira a Callaza El segundo El tercero Callaza Va por el cuarto ojo El quinto ¡Saladable! Retira el sexto Callaza Son diez ojos De vaca Siete Veinticinco segundos finales Ocho ¡Nueve! Y ¡Reto cumplido! ¡Casarca! ¡Casarca! ¡Punto extra para las cobras! ¡Punto extra, Johanna! ¡Punto extra para las cobras! ¡Hijas, ya se demuestra de esta manera! Que ella se quiere quedar Y va a estar en la gran final De eso es guerra ¡Qué voz! Bueno, Johanna Así se les intenció a Callaza Porque es muy fuerte Es verdad Es una guerrera muy fuerte ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! ¡Se acerca Angie y Michi! Por favor Angie y Michelle Michelle Seufer Las dos queridas Las dos tuiteras Las dos activorradas de fans Escojan ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ya? ¿Tiempo? ¡Tijera Michelle Piedra! ¡Andy sequera! ¡Michelle! A ver, Michelle En unos minutos Tú te vas a enterar De quién va a ser tu pareja En Amigos y Rivales VIP En unos minutos Tú vas a Revivir momentos Nostálgicos En unos momentos Vas a encontrarle tal vez Con esa persona Y no sé No sé No sé qué va a sentir Eric Sabater No lo sé Michelle ¿Michelle? Le gusta la zanahoria Perdón No No, por Dios No, se están confundiendo Por favor No Están escuchando cosas Que no son Ah, bueno Es bailarín O sea, no es Lo que tú estás pensando Por si acaso Por si acaso Es bailarín O sea, no es esa persona Que tú estás pensando Que crees que es Esa no es Por si acaso Yo solo quiero estar cómoda No, no ¿Quieres estar cómoda? Vas a tener que hablar con la producción Vas a estar bien cómoda En unos minutos Amigos y rivales VIP por los 10 años De Pro TV Aquí Por todo lo alto Baile mortal Tendrás que ponerte en la marca Echada boca arriba No moverte ni un centímetro a tu cuerpo Para soportar que el grupo de 10 personas Bailen y hagan saltos mortales sobre ti Michelle es una guerrera Michelle, no puedes decir no Siempre vas Esas cosas me dan miedo Y siempre me toca el fuego Me toca a mí Michelle, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Sí, sí, claro Michelle, acepta el reto Tu pelo No te muevas, Michelle A ver Recuerda que las cobras van a ganar más el momento Van 15 puntos y un punto extra Así es Señor director Michelle, no te muevas, por favor Baile mortal en el Junkie Box Semo Mr. Pete Cuando ustedes sigan, la cuenta la puede dar Tres Dos Uno ¡Va! Ajá Tranquila, Michelle Profesionales del baile De la acrobacia Tranquila, tranquila Que todavía eso es suave Está suave la cosa Por la cara Vamos Michelle, tranquila Va ¡Vada! ¡Viva, Shawn! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! Ahora me encanta un poco ¡Ata! 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 ¡Vaya! ¡Basta! ¡Ata! 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 ¡Estan! ¡Se torcina! ¡Se torcina! ¡No! ¡Michel! Chicos, cuidado, chicos. Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos, un aplauso. Bien, recupido. ¡Impresionante! ¡Michel cumple el reto! Gracias, chicos. Gracias. De Michelle, de Michelle. Michelle. Michelle, que podría ser la mejor guerrera de esta cuarta temporada. Muy bien, por favor, los gols, movís, ingresen a la mesa. Y es el turno de Rafael Liguti Carrera en unos minutos. Amigos y rivales VIP. Chicos, ¿quién está? Ahí está. Ahí está nuevamente. ¡Guau! ¡Qué silueta! Es una guapa. Es una guapa. Quiero, quiero ver algo. A ver. ¿Qué tal, Bobby? A ver, a ver, a ver. Una silueta impresionante, Joana. Una silueta impresionante. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dime algo, Joana, por favor. Que diga, ya, solamente le vamos a pedir. Pero le van a reconocer la voz en una. Una, a ver, a ver, un hola. ¿Está nerviosa? Respira, 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 respira. Hola. Más o menos, más o menos. De repente algo sensual. Ha hecho un clic, ha hecho un clic. No. Ha hecho un clic, con esto es guerra. A ver, di, esto es guerra. Esto es guerra. En minutos, Mr. Pete. En minutos, guerreros y guerreras. Vamos a descubrir a nuestro jurado por amigos y rivales VIP. Es una bomba, Joana, una bomba. Es una bomba. Bien, esto es muy importante. ¿Necesitas dinero en esta Navidad? ¿Quién no? Sí. El Banco Azteca es la solución. Porque te presta rápido y fácil desde 3.800 soles. ¿Y en cuánto? En tan solo 24 horas. Acércate con tu DNI y recuerda, no necesitas boletas de pago. Pasa una Navidad con Credifácil de Banco Azteca. Ve a cualquiera de sus 140 agencias en todo el país. Todos los días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia, tú también. Chicos, ya lo saben. Si tienen por ahí unos gastitos extras y no sé, se acerca la Navidad, quieras hacer un regalo lindo a Melisa, a tu hija. Banco Azteca, chicas. ¿Para qué se va a complicar más la vida? Sin boleta de pago en 24 horas. Gracias, Banco Azteca, por estar con nosotros acá en Eso es Guerra. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bienvenido, Banco Azteca. Bienvenido. Señores, espojan sus cartas. Y mucha suerte. ¿Te la robó? ¿Ya? ¿Qué? Piedra, Guti, papel. El rata. Se queda Guti. No. Sí. Ya pues que Nasi lo logró, Nicola Porchela no lo pudo hacer, Gino tampoco. Y ahora tú tendrás que hacer lo que el siguiente video te va a mostrar. Equilibrio extremo, señor director. Ajá. Equilibrio extremo, aquí está. Conforme vaya colocando las cajas, él tiene que ir subiendo. Muy bien. Y vamos a ver si Guti, el potro Carrera, es capaz de lograrlo. Guti Carrera tiene que lograrlo porque si no, este punto es para las cobras. Guti Carrera está recibiendo las instrucciones del capitán Jacobes Genasi. tratando de explicarle cómo tiene que hacer para lograr treparse las 15 cajas sin que él se caiga, que mantenga el equilibrio. Algo muy complicado. Le están colocando el arnés, le están colocando todos los elementos de seguridad para que Guti, si es que no puede mantener el equilibrio, simplemente se queda colgado del arnés. Y Melisa tiene Guti para el rato, querida. Todo está listo entonces, Guti, cuando me des el visto bueno. Pedimos silencio, por favor. Silencio absoluto, por favor. Concentración total. Señor director, Mr. Pete. Tres, dos, uno, vamos, Guti, suerte. Colocando las dos primeras cajas. El instante conoce a la espectacular jurado de amigos y rivales. Guti coloca la cuarta caja y va por la quinta. Vamos, Guti, tranquilo. En instantes nada más, una bomba caerá sobre el set. De esto es guerra. ¿Podrá Guti lograr ese punto? Nadie pudo batir hasta hoy el récord que ostenta Jaco, el capitán de los leones, que colocó 12 cajas. Coloca la séptima caja, Guti Correra. Eso. E inicia el ascenso, Guti. Equilibrio extremo en este juego. Vamos, Guti, octava caja. Y lo veo bastante concentrado, bastante relajado, Guti. Guti Carrera tiene el título del mejor guerrero. Del mejor amigo. Del mejor novio. Del mejor hijo. Novena caja y Guti Carrera. Logrará Guti hacer los 15. Logrará Guti romper el récord de Jaco. El rey león es que nació. Nicola está tenso. Diez cajas colocó Guti. Y el suspenso continúa en el set principal. En breve, Johanna, conoceremos a la espectacular jurado. Se pone más complicado ahora el tema con las cajas, Mr. Pigs. Pero, no en vano, Guti. Fue el mejor guerrero de la segunda temporada. Eso es lo que, Guti. Guti ha logrado colocar 11 cajas. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Qué bárbaro. Es impresionante este chico. Y además estaba muy concentrado, muy relajado. Uy, vamos, tranquilo. De colocar. Coloca la caja número 12, Gina, de Guti Carrera. Hay que recordar que Jaco en Genasi es el único, hasta hoy, que logró estabilizar 12 cajas. Ni Gino, ni Nicola pudieron superar el récord de Jaco. Seguirá vigente el récord de Jaco en Genasi. O podrá, güter, superar esto. O podrá, güter, superar esto. Podré estabilizar, güter. Espera, espera. Vamos, vamos. Vamos. Guti ha logrado estabilizar 13 cajas. En instantes, usted va a saber, va a conocer a la espectacular jurado de Amigos, y rivales, bien, bien, bien. Vamos Guti, vamos Guti. El momento más complicado del reto, si Guti logra mantenerse, podemos hablar de que va a tener mucho. Vamos Guti. Las dos últimas cajas. Guti ha logrado estabilizar 14 cajas. Un último esfuerzo, ¿verdad? Guti puede establecer un nuevo record, que hasta hoy lo tiene Giacomo de Eskenazi. Última caja Guti, última caja, y puedes estar tranquilo de haber logrado este reto, Guti Carrera. Guti Carrera, eres único en tu especie, Guti Carrera. Lo logró, Guti Carrera, logró superar el récord. Guti Carrera, te queremos. Emocionando porque fue considerado el mejor guerrero. Va soltando las cajas, Guti. De la segunda temporada, Guti Carrera. Acaba de establecer el récord. Acaba de establecer el récord. Guti. Impresionante, Guti. Lo máximo. Lo máximo. Un aplauso, por favor, para Guti Carrera. Lo máximo. Este chico. Muy bien, chicos. Mientras celebran el triunfo de Guti, llegó el momento. El momento esperado. Los 10 años de Pro TV. Nos celebramos por todo lo alto con amigos y rivales VIP. Un reality 100% de baile peruano. ¡Lance, señor director del video! ¡Vamos con todo, ñoño! TV Producciones. Creadores de grandes formatos. Cumple 10 años de éxito imparable. Por eso, prepárate para lo que se viene. Amigos y rivales VIP. El reality de baile más exitoso de todos los tiempos. 100% hecho en el Perú. Una competencia de baile que no podrás creer. Y un jurado VIP que te dejará con la boca abierta. Hoy, amigos y rivales VIP. Y ahora sí, lo que estamos esperando. Amigos y rivales VIP. Se inicia. Celebramos de esta manera los 10 años de Pro TV. Y ahí está su lugar. Lo estás viendo. Mucha gente de prensa ha venido el día de hoy a cubrir. Porque hay mucha expectativa del jurado que nos va a acompañar en todo el reality, amigos y rivales VIP. ¿Quién se va a sentar en esta silla? ¿Quién será? Tiene dos lunarcitos. Hizo click. ¡Ella es... ¡Tula Rodríguez! ¡Tula! ¡Rodríguez! ¡Que pase, por favor, Tula! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida, Tula! ¡Gracias! ¡Tula Rodríguez! ¡Que fue ganadora de una universidad privada! ¡Hola! ¡Chica! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Por favor. Por favor, Tula. Saluda a la gente que te está viendo porque la expectativa ha sido gigantesca. Mira, toda la gente de prensa que está acá tomando fotos, por favor. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar acá. Después de muchísimos años en América Televisión, para mí es un honor y un placer de poder estar en uno de los programas más exitosos. De verdad, gracias. A todos los cobras, a los leones, a todos. Yo me voy a encargar de ser jurado. Yo voy a... Vamos a ver quién baila. Y de verdad, se los estaba diciendo a las compañeras de hoy, con mucha honestidad. Sí. ¿Qué vas a calificar? ¿Qué quieres ver? Lo que pasa es que yo siento que el baile, yo me la tengo que creer. Ok. Acá hay lindos muchachos, son muy churros. Hola, Melissa. ¿Cómo vamos? He trabajado también. Y son modelos lindos. Pero acá yo no quiero modelos. Acá yo quiero bailarines. Bailarines. Bailarines y bailarinas. Entonces, a los compañeros que los van a acompañar, también tienen que aportar, ¿entiendes? Entonces, veamos qué pasa. Sé que hay muchos hinchas de los chicos. Ojalá que no me odien, pero quiero ser lo más objetiva. Tula, de verdad, te tenemos que agradecer el tiempo que te estás tomando para estar con nosotros. No es que eres mamá y todo, pero que tú estés acá con nosotros. Habiendo ganado una copa en Amigos y Rivales, de verdad, garantiza que lo que tú vayas a, digamos, a calificar, va a ser lo correcto. Ahora, Chichilo, queremos ver a Tula Rodríguez bailar. Tula, regálame, por favor, un bailecito. Ajá. Por favor, ¿quién no? Au, au, mi corazón me duele. Está sufriendo. No, mi amor, estoy feliz. Porque se está sufriendo. A llorar, se ha dicho. Llora, llora, llora. Tuchillo, Tula Rodríguez, por favor. Siéntate, por favor. Hola. Gracias por estar acá. No, para mí es un honor. Gracias por estar acá. Creo que mejor jurado no hemos podido tener. Gracias. Muy bien. De todo el grupo solamente participan seis. Vamos a conocer los seis guerreros que van a participar y vamos a conocer también quiénes serán sus parejas. Michelle Soifer es la primera. Ven, por favor, Michelle Soifer, acércate. Hace unos minutos estuve hablando con Michelle Soifer. Sí. Y Michelle Soifer obviamente no tiene la menor idea de quién va a ser su pareja. Michelle. Pero... ¿Puedes darnos una pista, Joanita? ¿Quieres que te dé una pista? Sí, por favor. ¿Así, de frente? De frente. Ya, juega con la pelota. Ah. ¿Es basquetbolista o voleibolista? Ah, futbolista. Come. Zanahorias. Zanahorias. Hay una musiquita que caracterizaba a esta parejita. Chichiro. ¿Cuál es la musiquita? ¡Ah! ¿Dónde hubo un fuego ceniza queda? ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¿Dónde hubo un fuego ceniza queda? ¿Tú qué dices? ¡Ah! ¿Dónde hubo un fuego ceniza queda? ¿Tú qué dices? Mira, yo creo que siempre queda porque recuerdo hace algún tiempo, algún comentario que ella me hizo. ¡Ah! ¡Ah! Recuerdo que le aconsejé y le dije, ahorita estás sufriendo, pero luego vas a... Y ahora lo vas a tener al costado, querida. Veamos qué pasa. ¡Ah! No, no, no. Pero yo barrí la ceniza. ¡Sí! ¡Claro! Bueno, ahorita van a regresar porque está el Conejo Rebocio! ¡El Conejo Rebocio! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tienen que recibir a tu pareja. ¡Bienvenido! ¡A tu pareja! ¡Bienvenido! 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 ¡Ah! ¡No! El baile, el baile, el baile. Te amaré como nadie te amó. Tú eres todo mi vida, el centro de mi corazón. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, Miguel! Te amaré con más cara, te amaré con la fuerza del suelo. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Por favor! ¡Un pasito! ¿Quieres calentar? ¿Quieres ganar la copa? ¡Anda calentando, hermana! Ahí está tú lo mirando. Total, ya conoce el ritmo del muchacho. Yo te voy a presentar. Conejo, te presento a Michelle. ¿Michelle? Michelle, te presento al Conejo. Se puede saludar. Me duele pensarte. Sí, claro. Dale, recordar es volver a vivir, ¿verdad, hermana? Ex novios. Eric. ¡Ah! Eric es nuevo, ¿verdad? Eric. Es que no vive acá. Eric. Lo voy a presentar. Preséntaselo. Pongo. Andale, Eric. Eric. ¡Me muero! ¡Qué momento tan incómodo! ¡Me muero! ¡Preséntaselo! ¡Preséntaselo! A ver. ¿Con el gol es Eric? Eric con el gol. Encantado. Sí, sí lo vi. ¿Dónde? ¡Ah! Un ratito. ¡Un ratito! ¡Bueno, bueno! ¿Qué te parece Eric Sabater? ¿Te parece un buen guerrero? ¿Da la talla? ¿Digamos, es lo que esperas para una ex novia tuya? Yo creo que sea la persona indicada, pero bueno, las veces que viste el programa, creo que sí está a la altura de la competencia y de los competidores, así que sale toda la suerte del mundo, ¿no? ¿Y quién va a ganar ese reality, amigos y rivales VIP? ¿Tú con Michelle? Yo venía a ganar. ¿Con Michelle? Si ya es Michelle, con Michelle no hay problema. Miguel es un ganador. ¿Tú conoces al conejo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? A ese señor lo conozco 10 años y yo lo he visto bailando en varias canchas. Eric, te puse a tu sitio, si quieres. Gracias. Estás ahí. Y que se retire porque él no va a bailar. No va a bailar. Sí. Muy bien, chicas. Yo he visto bailar, así que veamos. Mira, tú tienes muy buen ritmo, pero Michelle es muy buena. Así que ustedes ya se conocen, depende de ustedes si ganan. Dime, Michelle. Ojalá me pueda cargar, ¿no? Ah, bueno. Muy bien. A sus lugares, por favor. Tome asiento, por favor. Miguel Rebocio. Por favor. Muy bien, el segundo guerrero que va a bailar en Amigos y Rivales VIP es... Nicola Porchela. Nicola. Nicola Porchela. Nicola Porchela. Nicola Porchela, tu pareja es espectacular, es una gran bailarina, es hermosa, tiene cara de muñeca. Ella es... Anaí de Cárdenas. Anaí. Amasita. Espectacular, Anaí. Suave, Angie, suave, Angie, suave, suave. Bienvenida. Uy. Hola, hola. Anaí. Está nervioso, ¿qué pasa? Aviso tú, está nerviosísimo. ¿Qué le pasa al muchacho que le gusta de repente a la señorita? No. ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué sudas? Cambió de color, Nicola. Sí, está verde. Bien, Anaí es una gran bailarina, ella te va a llevar de la mano y tú puedes llevarte la copa, quién sabe. Ja, 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 ja. Anda a sentarte, muchas veces. Ja, 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 ja. Muy bien, son seis, los guerreros van dos, viene Rafa el Pauchasuka. ¡El Rafa! Rafa el Pauchasuka que va a ser espectacular y la que te va a acompañar, te manda este videíto. Vamos a ver. A ver. Hola, amigos de Esta Guerra. Hola, Rampael. Estoy en Miami por motivos de trabajo, pero no te preocupes, porque mañana mismo estaremos ensayando para reventar esa amistad de baile. Sé que no la tendremos fácil, pero con tu talento y perseverancia vamos a levantar juntos esa copa. Vamos a hacer un excelente show porque la gente se lo merece. Así que espérame, porque este jueves demostraremos nuestro talento. Un beso, Rampael. ¡Con el dejo! Vamos a hacer un rato, Rampael, Karen dejo. Karen dejo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dios mío, Johanna. Dios mío. Que venga la negra Angie, que también va a bailar rápidamente, Angie. ¡Angie! ¡Angie! Y Angie se junta con un sabor hecho hombre. ¡Choca! ¡Sí! ¡Choca! ¡Ah, bueno! ¡Choca! ¡Maestro! ¡El espectáculo está garantizado! ¡Lo máximo! Esta pareja va a dar muchísimo que hablar. ¿Quieres saber quién sigue? ¿Baila Guti? ¿No baila Guti? ¿Baila Melissa? ¿No baila Melissa? ¿Después del corto les damos si quieren esto? ¡Esquera! ¡Sí, rivales VIP! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos!